Tu piel es lo más valioso de mi p-p-p-p Mujer de chanjero se mueve como un demonio Paraíso afrodisíaco De mi cabeza no te saco Yo nunca te opaco Vos sabés que estamos claros Tu piel es lo más valioso de mi patrimonio Mujer de chanjero se mueve como un demonio Se me arrodilla de frente como en un Capitolio Más ray dando giro en esas curvas pintadas en óleo Más ray dando giro en esas curvas pintadas en óleo Más ray dando giro en esas curvas pintadas en óleo Diversas diferencias son las que se nos sobreponen Si hasta acá llegamos mami no me llores No lo hacemos formal por varias cuestiones Nuestros cuerpos vieron juntos varios soles Ninguno sabe si va a haber próxima vez Por eso mismo hoy te agarro más fuerte No sabemos si va a haber próxima vez Viendo si el tiempo corre a nuestra suerte Elevados en estado de distensión Besos mojados quitan la presión Como allanamiento fuerte tensión En discreta obtuve tu mejor versión La luz es en flash Vamos acelerados Los dos monos no pueden No pueden alcanzarnos Aunque paran como arroz Los dos desesperados Todos en secreto Los dos desenfrenados Sin ningún problema Son visitas a escondidas Te busco a la vuelta A la vuelta de la esquina Estamos en una nota Vamos muy arriba El camino marcado Cambiando el clima Talento el movimiento Siento que el aire se corta En la mirada un reflejo Que nos alborota Vuelan los relojes Nada nos importa Me dijo Soy tuya Mi mano la horca Me dijo Soy tuya Mi mano la horca Me dejó en unida Sin nada de retorno Entusiasmada Quiero saber el cómo Dentro suyo Siempre todo controlo Todo lo que hago Y cómo la toco Suelto cuando está encima Mueve su cadera Envuelto en algo Que no recibo de cualquiera Preguntando a mi casa ¿Quién pudiera? Son varios encuentros Sin que nadie lo supiera Sin ningún problema Son visitas a escondidas Te busco a la vuelta A la vuelta de la esquina Estamos en una nota Vamos muy arriba El camino marcado Cambiando el clima Tanto el movimiento Que el aire se corta En la mirada un reflejo Que nos alborota Vuelan los relojes Nada nos importa Me dijo Soy tuya Mi mano la horca Vuelo en unida Sin nada de retorno Entusiasmada Quiero saber el cómo Dentro suyo Siempre todo controlo Todo lo que hago Y cómo la toco Me dijo Soy tuya Mi mano la horca Me dijo Soy tuya Mi mano la horca La capacidad de Colin Para sacar el máximo partido Del coche Se debía A su extravagante Estilo de conducción Totalmente comprometido O sea Se la jugaba muchísimo Y llevando más velocidad En las curvas Simplemente Sin dejar margen Absolutamente Sin margen Estoy en una nota Me dejan la nube Busco en el chaleco Todo me lo fumé El trago vibra En el vaso La nota sube Miradas en cómplices Otra mamá tomó Estoy en una nota Me dejan la nube Busco en el chaleco Todo me lo fumé El trago vibra En el vaso La nota sube Miradas en cómplices Otra mamá tomó Estoy en una nota Me dejan la nube Busco en el chaleco Todo me lo fumé El trago vibra En el vaso La nota sube Miradas en cómplices Otra mamá tomó Muchas en la lista No puedo ver con quién Un encuentro de mañana Podemos tener No me acuerdo ayer Qué culo desayuné Todo en repetición No puedo entender ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Todo en repetición ¿Por qué? ¿Por qué? Todo en repetición Solo era por vos Me quedé esperando Nena voz Viendo del balcón Dime cuál fue mi error Dame una solución Ahora curo mis penas Con vitaminas Y un subido Oh otro derriendo Otro rencor Todo en repetición Mira, soy un cómplice, otra mamá me tome Tome guá, me tome chú, pero no me olvido de ese cú Tienes él, quieres miel, ya se parece a Winnie Pooh El que de rapa y no vuelca, con el marrán te da una vuelta Tu chica se piso contenta, de esta noche se lamenta El que de rapa y no vuelca Mira, soy un cómplice, otra mamá me tome Para gestionar los riesgos de las carreras simplemente no estaba en su adentro Para él solo valía ganar, y eso es lo que lo hizo tan grande Yeah, calling my cry, el que de rapa y no vuelca, eh Y, 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 de mí, y, yo de ti Tú y yo sabemos que sentimos algo fuerte Y, 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 de mí, y, y, yo de ti Tenemos algo que está pendiente Tú y yo sabemos que sentimos algo fuerte Tú y yo tenemos algo que está pendiente Y si nos fugamos, nos matamos Nos dos entendemos que uno mente Vos decime y nos buscamos Al oscuro vamos Ya se mola de los delincuentes Cada vez estoy perdiendo Más apuestas Cada vez te siento más lejos de mí Tus mentiras mucho aparentan Y, 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 y Póngame ya con No quiero exagerar tanto pero Sabes que tú y yo Sabemos que sentimos algo fuerte Tú y yo tenemos algo que está pendiente Ahora decime qué voy a hacer No quedamos en esto ayer Volvés y te desaparecés Yo sé que no tomamos un break Estoy posteado en la misma cuadra En la misma que siempre te esperaba Ni yo sé lo que de vos esperaba Si venís y me mentís en la cara Ahora decime qué voy a hacer No quedamos en esto ayer Volvés y te desaparecés Que nada de mí quiere saber Tú y yo sabemos que sentimos algo fuerte Tú y yo tenemos algo que está pendiente Tú y yo sabemos que sentimos algo fuerte Tú y yo tenemos algo que está pendiente